En primer lugar, la actualización de los números del trabajo que está atrás del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Estamos ya con los resultados de los estados beneficiados, un millón trescientos sesenta y ocho mil ciento cinco vehículos regularizados en casi un año de trabajo. Recordar que este programa continúa hasta el 30 de junio y en estos catorce estados beneficiados se suman el estado de San Luis Potosí y también de Tlaxcala. Ya se ha hablado con los gobiernos de los estados para que apresuren la parte de los trámites respectivos para que los recursos sean utilizados en la pavimentación de los municipios, en las calles, en las avenidas. Hay que decir que solamente se tiene que hacer el trámite para capturar la cita y pagar dos mil quinientos pesos por cada vehículo. Adelante. Aquí están los avances del programa por entidad. El total de vehículos regularizados, un millón trescientos sesenta y ocho mil ciento cinco, lo cual ha tenido los recursos que están aquí de tres mil cuatrocientos veinte millones doscientos sesenta y dos quinientos pesos. Estos recursos, como decíamos, serán utilizados para pavimentar las calles. Tres estados concentran el cincuenta y dos por ciento del total de las regularizaciones de los vehículos de procedencia extranjera. Adelante. Aquí están algunas gráficas de cómo con los recursos obtenidos se pavimentan estas calles, avenidas, en los estados en donde se lleva a cabo este programa.